Pues yo de la preservación de los óvulos no había oído hablar hasta que no empecé a trabajar en reproducción. Pues la verdad es que nunca me lo había planteado porque todavía soy como, o creo que soy bastante joven como para pensarlo, pero me parece una buena opción para a lo mejor planteármelo en un futuro. Lo conocí por medio de una amiga mía que me lo comentó y a raíz de eso me pareció bien la idea y lo llevé a cabo. Tuve la curiosidad de conocerme reserva ovárica, que en mi caso me salió baja, también relacionado con la edad me recomendaron hacer una preservación si no quería ser madre a corto plazo. Sé que implica una hormonación, ya que hay que hacer una pequeña intervención, conseguir un número mayor de óvulos del que se produciría con una ovulación normal. En mi caso yo el tratamiento ya lo conocía. La verdad es que lo que me daba más pereza, por decirlo de alguna manera, eran los pinchazos. Pero al final es adaptarlo a tu rutina y se hace sin problemas. Yo creo que no estábamos suficientemente bien informadas sobre el tema. De hecho yo misma no sé cómo funciona el tratamiento realmente. Creo que se habla aún muy poco de este tema porque todos los temas relacionados con la maternidad, sobre todo con la no maternidad, son aún muy tabús en nuestra sociedad. Pero yo creo que es muy importante que se hable de ello. Sí, yo estoy muy contenta de haberlo hecho, sobre todo teniendo una baja reserva ovárica. Me da una tranquilidad de cómo tener un plan B en un futuro. Siempre tienes esa opción ahí. Nunca sabes lo que va a pasar luego, con lo cual yo creo que es buena opción. Recomendaría más que hacerlo asesorarse cada persona con su ginecólogo, informarse y ver cuáles son las posibilidades de cada mujer.